Te pones loco cuando bailas, mami Yo quiero unirme en tu cuerpo No pierdas tiempo y vamos pa' mi casa Para explorarte por dentro Báilame de esto, yeh, yeh Tú paralizas el tiempo, yeh, yeh Tú paralizas el tiempo, yeh, yeh Cuando tú bailas, yeh Know I like that, now you know I like that Cuando tú bailas, yeh Know I like that, know I like that One chance, lookin' like you're searchin' for some romance Body steady movin' like a serpent Mind if I come get a slow dance Do you mind if I ride to the ready, put a red in my ride? Give me plenty of love and what I need in my life And you don't like the lovey-dovey, don't want me to be nice You just wanna take control all night holistic Personal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!